ahora vamos a trabajar nuestra manzana si vamos a empezar trabajando otra vez con nuestro amarillo con nuestro amarillo sol puede ser nuestro amarillo sol o con nuestro amarillo oro voy a poner ahorita un poquito del amarillo oro después el sol y empezamos por la luz este pedazo que vemos aquí en la parte más alta de nuestra manzana y va a ser la que nos refleje más nuestra luz de aquí aquí se los voy a esbozar esto es lo que estamos trabajando fíjense como la pincelada va acorde a la forma de la manzana si le estoy abriendo como si fuera una especie de paréntesis abro para acá abro para allá abro para acá abro para que sí entonces para que el movimiento y ya en la parte central ya es otro si aquí estamos trabajando nuestra zona de luz la podemos bajar hasta donde se desee tanta luz como le querramos dar a nuestra manzana y procuremos que quede irregular porque se va a integrar con la pintura roja que vamos a poner ahora de abajo para arriba pero como una especie de rayado sin que no nos quede lineal no no dejen que delinear sí y aquí tenemos ya nuestra zona de luz y un poquitito en esta parte de acá viene oscuridad pero de acá viene luz estoy utilizando ahorita el rojo escarlata también es de 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 esta color si estamos utilizando ese 78 si vamos a hacer la misma idea que hicimos aquí ahora la pincelada es de allá para acá integrándola poco a poco hacia mi amarillo sí así y poquito a poquito el trazo no estoy llenando fíjense cómo no estoy llenando porque ese efecto va a ser de todo cuando integremos también los oscuros cuando pongamos un poco de luz todos vamos a procurar utilizar esa misma pincelada así y entonces voy integrándola poco a poco de abajo hacia arriba hacia mi zona de luz que es en este caso el amarillo miren aquí casi como a rayas sigo integrándolo lo sigo subiendo lo sigo integrando si en una situación en una pincelada este a rayas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pincel de canto, integrándolo, ¿sí? Ahí ya se empieza a ver. Y ahora voy de aquí. Esta es la zona oscura, ¿sí? Que se abre de mi manzana hacia acá. Hay una partecita que queda con luz, pero esta viene de oscuridad. ¿Sí? Y lo mismo del lado contrario. Aquí empieza. Y ya lo demás se incorpora otra vez al rojo. Ahorita vamos a reforzar todo esto con un tono más oscuro. Las sombras, ¿sí? Esta es la base de mi manzana nada más. Vamos a empezar a crear oscuridades, ¿sí? Ahora vamos a poner un poquito de color vino. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en espacios menores. No se trata de tapar el rojo que pusimos. Simplemente acentuar un poquito mi oscuridad. ¿Sí? En algunas zonas. Perdón. De preferencia en el contorno. A este que estamos haciendo, esta sombra se le llama sombra reflejada. Es una sombra que el mismo objeto, en este caso la manzana, se está creando para indicar que empieza a girar, que es un objeto redondo, ¿sí? Y empieza a marcar su volumen. Y vamos ahora, lado contrario. Y también lo vamos a ir subiendo un poquito a rayas. En algunas partes. Y la vamos integrando a nuestro rojo. Sí, desaparece nuestro rojo. ¿Sí? Simplemente le estamos otorgando unas zonas de oscuridad. Para que no se vea muy, muy, muy prolijo nada más el rojo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Disculpen que lo jale, lo gire. Sí, vamos a hacer lo mismo un poquito en el contorno. Y en la parte interna, esta es la parte más oscura de nuestra manzana. Sí. Fíjense cómo sigo haciendo la misma pincelada. Es muy, muy suave. Cuando estoy dando la pincelada, es muy suave. Para que siga marcándose el efecto de lo que estamos buscando. Viene de oscuridad. Sí. Acuérdense que los colores oscuros tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Para que no abusemos de ellos. Porque absorben con mucha, pero mucha facilidad nuestros colores claros. Sí. Entonces, se los comen mucho. Entonces, yo estoy, pero tocando apenas mi, 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 ¿cómo se dice? Mi pintura, la necesaria. Prefiero repasar varias veces hasta que me dé el toque de lo que estoy buscando. Sí. Antes de continuar. Miren, aquí está. Y voy a hacer lo mismo. Lado contrario. Esta es la parte más profunda de mi manzana. Sí. Y de aquí sale. Esta parte de aquí nos va a quedar el tallito. Sí. Y de aquí hacia acá sacamos también nuestra manzana. Sí. Y continuamos perfilándola un poquito con el vino. Siempre de canto. Trazos muy suaves. Sí. Y a rayas. Vamos a hacer que algunas de estas rayitas se incorporen a nuestro rojo sin taparlo. Nuestra manzana es roja. Ajá. Aquí la tenemos. Y de aquí. De esta. Sí. Entonces aquí. Aquí está. Ya metimos nada más un poquito de luz. Ya vieron cómo. Eso en el sobre el amarillo un poquito de blanco. Pero no desaparecemos nuestro amarillo. Vean cómo sigue siendo nuestro amarillo ahí presente. Ajá. Bueno. Pues ya tenemos. Ah. Nuestro rabito. Acuérdense. Yo lo puse con el mismo corteza. Pero lo pueden poner con el verde oliva también. Sí. Y ya tenemos ese. Todo mi verde pistache. Sí. Todo mi verde pistache. Con la sombra propia como la de la manzana. Sí. Y empezamos a integrarla poco a poco. Sí. Hacia el verde pistache. Aquí. Y después de esto vamos a empezar a. A ver. Vamos a ver nuestros efectos de luz. Vamos a integrar primero. Que no se no se. Ajá. Que no se vaya a notar la oscuridad como una niña. Ajá. Ahora sí. Vamos con esta zona de luz. Sí. Y vamos con nuestro blanco. Y vamos a reforzar en la zona. En la zona que pusimos el amarillo. Sí. Y empezamos a integrar nuestra zona de luz. Fíjense como el blanco tiene el mismo movimiento. El amarillo tiene el mismo movimiento de la figura. En este caso. De nuestro limón. Y entonces no estoy dando horizontado. Lo estoy dando siguiendo el mismo movimiento. Se supone que está reflejando nuestro movimiento en la luz del volumen del limón. Sí. Y después de esto vuelvo a integrar. Estoy haciendo movimientos muy muy suaves. Para irlo integrando poco a poco hacia mi zona de verde. Y al mismo tiempo voy bajándolo hacia mi zona naranja. Más bien amarilla. Ya que es amarillo. Sí. Y se va a aparecer ahí ese tono. No lo desaparezco del todo. Si no, no tiene caso haberlo puesto. Si ya es blanco. Y lo va a desaparecer. Todos los colores de alguna forma tienen que estar apareciendo. Pero al mismo tiempo irlos integrando. ¿Sí? Voy a agregar un poco más de blanco. Porque quiero acentuar un poco más la luz. Acuérdense que se va reabsorbiendo por la humedad. Entonces ahorita puedo ver luz. Y al ratito volteo. Y ya no la noto. Porque se va reabsorbiendo. Entonces yo tengo que ir reforzando mi zona de luz constantemente. Hasta que logremos que quede con la intensidad que se desea. ¿Sí? Aún habiéndose reabsorbido entre ellos. Y aquí estamos. Ahora se va en verde. ¡Nos vemos el próximo video! archivo Chivo 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 ¡Gracias!